Todo el 2017, en medio pasaje, hemos tenido grandes invitados y geniales notas. Y hoy, por ser fin de año, te mostramos algunas de las mejores notas que realizamos durante la temporada. Comenzaremos con un informe que hicimos cuando en nuestra capital llegó la temporada de circos, la cual le gustó a todos los pasajeros. También hicimos un programa donde juntamos a los antiguos conductores con los nuevos. Y esto fue lo que pasó. De presentarles a los ex conductores de medio pasaje. Volvimos, porque lo bueno vuelve. Así es. ¡Hola chicos! ¡Gracias! Rosario. O una de moda, donde nuestra amiga Flor salió y nos mostró que la moda no incomoda. Actualmente, los diseñadores de moda tienen interesantes y curiosas propuestas, como un traje anticorrupción. Así como realizamos notas divertidas, también hacemos reflexionar a la gente con informes de concientización, como el que dice, a la mujer se le respeta. ...maltrato que se conocen a diario. El tercer lugar es el triste y penoso puesto que ocupa nuestro país en el mundo en casos de violación. Y cómo olvidar pasajeros, las secuencias que ya hiciste tus favoritas, como popcorn cine, sin copia, arcade, Asia Paz y muchas más. Por eso, no te pierdas medio pasaje, que siempre te dará lo mejor del entretenimiento familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!